Mira, voy a pasar unos videos. Ventura sin censura, esa si va, estamos en desarrollo. Para refrescarle la mente a alguna gente. Refresco de mente. Vamos a ver que decía Danilo en el 2011. Refresh. Puso aquí el que roba, no quiere que le digan que es ladrón. Y si lo acusan, entonces dice que es político la acusación. Oiga, compadre, pero usted, cuando usted se decidió hacerse rico en la política, usted no pensó en nada de eso. Ayer, jome a Felucho ahora, más reciente. Más reciente, Felucho. Compañero nuestro que han metido la mano, yo creo, y yo creo que es verdad que hubo sobrevaluaciones de obra, y soy de los que cree que los 92 milloncitos de dólares es los de menos, yo digo que aquí debiera haber una auditoría técnica y financiera de las principales, de puestos elevados, y de la autovía del Coral, y una serie de cosas que se hicieron y se construyeron. Ojalá que pasen tres meses sueltos y se pasen 20 años presos los que robaron. Lo que yo no quisiera es que, porque el tarde precipitado, los metan presos tres meses y duren el resto de su vida libre. Totalmente de acuerdo con Felipe. Pero hay muchas cosas que aquí no se han dicho que se saben. Esa autovía del Coral, hubo alguien que hizo ingentes esfuerzos para que la pasaran por el medio de una tierra que él le había comprado a Arcea baratísima. Y no se le dio. Para cuando se la pasaran por el medio a su tierra, se le evaluara a un precio ya en... No se le dio eso. Hay muchas cosas... Las cosas que no se dicen es más que las que se dicen. Pero si la dicen ellos, tiene más valor incluso que si la dice uno en los medios de comunicación. Que supuestamente si uno dice algo contra lo dice lo contrario de una vez, que es una bocina. Bien. De igual manera, esto es lo que pone de relieve, pone en evidencia, como cambia el discurso cuando las circunstancias cambian. Sí, señor. Hay que separar la paja del trigo. Tampoco yo creo... Este país tiene más de 15 años creciendo. Y el crecimiento no se traduce en desigualdad social ni en mejorar las condiciones de miseria y de pobreza de los que más necesitan. Eso se... En algún sitio se está yendo ese progreso. El crecimiento constante sin que se traduque en reducción real de la pobreza. Pueden decirme los organismos que... Quien sea que se está reduciendo la pobreza, pero yo no lo veo. Yo sigo pasando por ahí por el puente y sigo viendo a los pobres en el mismo sitio. Y la condición es cada vez peor. Y los pobres que están cerca de mí tampoco están mejor. Entonces, si usted cree que la pobreza se ha reducido en su entorno, tiene que hacer un examen que vaya más allá de su anillo y su entorno. La lucha contra la corrupción en este país comienza por la mala calidad del voto. Cuando se mejore el voto que se vende y se haga un voto de conciencia, los gobiernos serán mejores. Y que la gente vote por un plan de nación y no por beneficios individuales. Porque lo que tiene la nación en la situación que está es el individualismo. El individualismo del que vota. Y es el individualismo que ejerce el poder para beneficiarse a él únicamente, sin beneficiar al colectivo.